Tiene a todo el mundo buscándola, dice que en mi casa está secuestra Un video en mi cama esposándola, dice que aquí se quiere quedar Arrancando 69 posiciones y la dejo, yo lo sé, lo hacemos como conejo Y eso es lo que a mí me gusta de ti, que se morda que estoy puesto pa' ti Déjale saber, yo no puedo compartirte, eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé, y el cumulo cuando buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé, y el cumulo cuando buscándote Y acá no paramos Hazza Music Producciones Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un río, te oye toda la vida Que no te tenga ni está, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que diga Que ahora vemos corazones, no sabemos, pero a ti te conozco hasta el pelo Ahí se uche y pego, flow, michelle, telo, tú querías ver ya que fue malo Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé, y el cumulo cuando buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé, y el cumulo cuando buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie, solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé, y el cumulo cuando buscándote Y una vez más, arran, 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 arrancando Imparables